Simón, es la CRM cabrón, puro orgullo mexicano, con el marciano, la EVMC y el Mitch, ese tío de locos cabrón, aquí estamos, son de motocicla, con todos los barrios bajos, sigan huevo Llegó el pinche marciano, poniendo el estilo a esta pinche base, pa' que veas que quinchapa lo hacemos con clase, representando mi estado y mi país, por eso hoy canto pa' que toda la nación escuche esta canción Watch a esta pinche rima fina, que salió de la esquina, pa' sonar en tus bocinas y que escuchen las vecinas, en su represento y mi raza es primero mexicano hasta la madre Compadre, te apaneco de por vida, yo pongo en alto a mi tierra, es la que me vio crecer en un barrio bajo y desde abajo viene este vato loco loco Guacha, esto es pa' la raza, ponle más volumen a esta madre que esta con madres Simón que sí carnal Esto no se va a acabar, apenas va a comenzar, nadie que lo va a parar, no va a terminar, sonando puro ruido machín, aquí donde los mariachis cantan y toda la raza brinda con unos tequilas Y las jainas bailan a ritmo de rap, pura banda prendida, cantando pa' toda la nación esta canción Mexicanos a gritos de guerra, siempre listos pa' la guerra, defendiendo nuestra tierra A la mierda los extranjeros, aquí no aceptamos a culeros, aquí rifamos puros mexicanos Controlamos los estados y todos los pinches países, puro verde, blanco y rojo, orgullo mexicano llevo en el corazón Pura sangre azteca, pura música maníaca que recorre por mis venas, por eso pongo en alto a mi México querido A mi México querido, locotes y bandidos Simón Pues Simón, llega este trío de locos, puro pinche locote desde la ciudad de moto Simón somos nosotros, Simón las RM, si eres nuestro enemigo pues nos cae que nos temes Si vienen, Simón haciendo ruido, estilo mexicano, Simón y bien prendidos Chido, con mi compita el marciano, la EVMC con orgullo mexicano Y aquí seguimos con todo el doceavo round, puro sonido del ex carnal y un del ground Simón, orgullo mexicano wey, con mis comis unas guacas y un porro de Mary Jane Simón es ya ley carnal, seguimos patela, haciendo rap Simón de vieja escuela Puros raps de aquí, de este motocincla y saludos de jora para los que están en la pinta No hay ni pedo, ya que se le va a hacer ¡Se ven, locos!